El maestro Pugliese ya en vida él se presentía una futura estampita hasta el punto que él mismo solía decir yo soy como una medallita de la suerte Había veces en que él cobraba menos que la música era genuinamente una cooperativa Yo me siento igual, un laborante como cualquiera Tango, pasión argentina, con el chino de aborte Viernes, 22.30, por la TV Pública